¿Qué es el presidente de la Suprema Corte? A los pobres a los que se les protege, si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales, si la mayoría de los pobres pagan impuestos básicamente por la mercancía que compra en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan impuestos sobre la renta porque no tienen utilidad, no tienen ganancia. Además, el 99% de los delitos fiscales tiene que ver con la gente de arriba, 99% de los juicios. Entonces, ya basta de que sólo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La justicia tiene que ser para todos, incluso no puede haber trato igual entre desiguales, hay que darle más justicia al que tiene menos. Entonces, en el caso de los amparos, desde luego que nosotros vamos a respetar todos los mandatos del Poder Judicial, no vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal, pero es muy notorio que si queremos enfrentar a las empresas extranjeras que se han dedicado a medrar con el comercio con el comercio de la energía eléctrica, ahí están los jueces mexicanos protegiéndolos. Si queremos combatir la corrupción, ahí están los del Poder Judicial protegiendo a corruptos.